Mujeres que hacen historia, mujeres con valor. Este 8 de marzo, no necesitamos flores ni una felicitación, porque más que festejo, es un recordatorio de la lucha que por siglos han debido sortear las mujeres para obtener el reconocimiento de su papel en la sociedad. Hola, mi nombre es Sara Tapia Figueroa y soy paracaidista. Me encanta la adrenalina, me encantan las alturas y el paracaidismo conjuga las dos. Lo que más me gusta de hacer paracaidismo es el control mental y el control corporal que debes desarrollar. La caída libre es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Es una sensación increíble de libertad y es algo que disfruto demasiado. Me gusta mucho el vuelo de copa y el aterrizaje me da un poco de miedo, pero bueno, ahí voy desarrollando habilidades. Para mí, el practicar paracaidismo es una forma de lucha. Es una forma de hacernos visibles como mujeres en diferentes ámbitos y diferentes actividades. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es María Julia Jiménez. Soy originaria de la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. He participado en campañas de exploración espeleológica por más de nueve años. En experiencia propia, puedo compartirles que la espeleología para mí significa un acercamiento, convivencia con las personas que me han brindado demasiadas enseñanzas. El ser mujer y espeleóloga es lo mejor. El poder compartir con mis compañeros de equipo esos lugares que muy pocas personas tienen la oportunidad de ver es inigualable. ¡Que resuene fuerte! ¡Nos queremos vivas! Hola, soy Marta García, soy montañista. La montaña me ha dado, además de muy buenos amigos de vida, una conexión maravillosa con la naturaleza. Es increíble ver el amanecer desde la montaña, así como ver las estrellas. Además, es toda una experiencia de vida, pues es encontrarte ante situaciones a veces un poco complicadas, salir de la zona de confort y esforzarte cada día por alcanzar las metas o las cumbres que te hayas propuesto. ¡Justicia! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Nicolín, soy cinturón negro cuarto dán de Duxo Kickboxing y actualmente soy instructora y peleadora activa de MMA, box, kickboxing y Muay Thai. El hecho de haberme decidido a practicar este deporte me ha dejado múltiples enseñanzas. Como peleadora he podido llevar mi cuerpo al límite, conocerme aún más en situaciones extremas. Me ha dotado de mucha fortaleza física, pero también emocional. Y sobre todo me ha permitido darme cuenta que el límite me lo pongo yo misma. Al ser un deporte principalmente dominado por los hombres, me he dado cuenta que tienes que trabajar al doble, tienes que entrenar al doble, pero que realmente se puede. Como instructora me ha permitido conocer personas maravillosas, trabajar con niños desde bien chiquitos hasta señores, que dejando de lado los prejuicios me han permitido transmitirles mis conocimientos, y hombres a quienes he logrado formar como campeones. Si eres mujer, yo te invito a que practiques un deporte como este, porque no hay nada que te dé más seguridad en la calle, en tus relaciones, en tu vida cotidiana, que el hecho de saber que tienes esa fuerza dentro de ti y esa capacidad de enfrentar situaciones bajo presión, bajo estrés y bajo peligro. Tenemos que seguir luchando por la igualdad en los empleos, de atención digna, de salario equitativo en actividades similares entre hombres y mujeres, de poder disfrutar de la libertad, del derecho a caminar sin miedo, de no sentir la rivalidad y el temor de que te quiten el empleo por un hombre. No es una disputa de sexos, de quién puede más, quién menos, es la búsqueda de la igualdad, de promover el equilibrio.